El Procurador de Justicia de Michoacán, José Martín Godoy Castro, confirmó la detención este jueves de la alcaldesa de Huetamo, Dalia Santana Pineda, por su presunta participación en los delitos de homicidio y extorsión. Que este día, cumplimentando dos órdenes de aprehensión por los delitos de homicidio calificado y extorsión, giradas en contra de la presidenta municipal de Huetamo, Dalia Santana Pineda. Mediante la lectura de un comunicado, Godoy Castro informó que derivado de las investigaciones, se determinó que la alcaldesa ordenó el homicidio de su compadre, Antonio Granados Gómez, registrado el 13 de abril del 2013. El ahora oxiso fue citado con engaños en un restaurante de comida china, el Benzi, ubicado en la avenida Madero Sur, número 96, de la colonia San Antonio Tomatlán. Ahí llegó uno de sus cómplices, quien aprovechó que el ofendido se encontraba desayunando, le disparó en varias ocasiones, privándolo de la vida. El primer abogado del Estado informó también que las investigaciones determinaron la responsabilidad de Dalia Santana en el delito de extorsión en agravio de los empleados del ayuntamiento y varios comerciantes del municipio a quienes cobraba cuota para el crimen organizado. Este consistía en exigir a los empleados del ayuntamiento el 20% del monto de su sueldo con la finalidad de hacerlo llegar a Servando Gómez Martínez. De igual forma, existen señalamientos de que realizaba cobros a comerciantes ambulantes del mismo municipio. Tras su detención, la funcionaria municipal fue puesta a disposición de las autoridades competentes que determinarán su situación jurídica en las próximas horas. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.